Muchas gracias, señor presidente. Señor Mañueco, ¿cree que usted y su gobierno están aportando a Castilla y León la estabilidad que necesita en este momento? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, presidente. Señorías, sí. De lo contrario, no estaríamos celebrando este pleno. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Dudanca Fernández. Claro, es que llevan semanas jugando a que no se iba a celebrar este pleno, señor Mañueco. Es que lo decía usted, lo decían sus correligionarios, todo el Partido Popular de Castilla y León, señor Mañueco. Pero es que es verdad que estamos en un momento decisivo para esta tierra, para Castilla y León, en un momento de recuperación económica y social. En un momento en el que ustedes, la Junta de Castilla y León, han recibido nada más y nada menos que 741 millones de euros del fondo COVID. 1.553 de fondos europeos. Del FEDER, 1.204. Del Fondo de Transición Justa, 197. Del FEDER, 998. 4.600 millones de euros asignados solo este año por parte del Gobierno de España y de fondos europeos. Pero, sobre todo, estamos en un momento vital para la gente. ¿Y usted en qué está? ¿En qué han estado todas estas semanas entretenidos? Porque es el primer caso de la política española, quizá mundial, en el que es el propio Gobierno el que alienta la descomposición de una coalición. Es el primer caso en el que un Gobierno se hace oposición a sí mismo, señor Mañueco. Y esto es imperdonable. Por cierto, una aclaración, señor Igea, porque usted dijo antes de ayer que alguien estaba jugando al adelanto electoral, como si fuera Gila con aquello de alguien ha matado a alguien. Es que es su presidente el que ha estado jugando a esto. A ver, que llevan dos semanas diciendo que le cambiarían por Vox sin dudarlo. Tenga un poco de autoestima. Y mientras ustedes están en estos juegos de poder, ¿qué pasa ahí fuera? Le voy a poner dos ejemplos. Ustedes han convertido estas semanas la sanidad y el Hospital de Burgos en un campo de batalla. Un campo de batalla donde dirimen sus juegos de poder. El Partido Popular pide la dimisión del gerente del Hospital de Burgos. El portavoz del Gobierno dice que no hace caso de comunicados de su grupo parlamentario, un señor Mañueco. Y el resultado es que el Consejo de Cuentas ha dicho que gastamos en el Hospital de Burgos más de lo que nos cuesta el de Valladolid, el de Salamaca y el de León juntos. Que el señor García Girón, un médico de prestigio, sigue fuera de la sanidad, se va a ir fuera de la sanidad porque ustedes lo expulsan. Y que ayer conocíamos que dan citas para hacerse una mamografía en el Hospital de Burgos para 2023. Eso es lo que pasa ahí fuera mientras ustedes aquí dentro juegan a sus jueguecitos de poder. Y con el plan sanitario ni le cuento. Un mes después de que usted se pusiera digno y diera la orden, la famosa orden, ya sabemos lo que ya sabíamos entonces o nos temíamos, que era un juego de trileros. El sanguinete que ha montado no se ha podido describir mejor que por un dibujante en un periódico de esta comunidad, el señor Rodera, que poniendo y dibujando a la consejera de Sanidad decía, esta es mi reforma sanitaria y si no les gusta, tengo la misma. Porque ustedes, después de todas estas semanas, siguen con el cierre de los consultorios médicos en el medio rural, siguen con el cierre de la atención primaria, siguen sin atención presencial. Ustedes están empecinados, no han cambiado ni un ápice. Y se lo dice la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias, que se lo pide, los alcaldes y alcaldesas, sus diputaciones. Hombre, si no se fían de ustedes ni los suyos, ¿cómo nos vamos a fiar los demás, señor Mañueco? Es que no es posible. Y luego, el último ejemplo de hoy, ¿de en qué están? Es que resulta que el gran asesor para acabar con la despoblación de esta comunidad autónoma, el señor Cosido, dimite por asuntos personales y resulta que nos enteramos que justo unos días antes de que dimitiera por asuntos personales la Fiscalía pide su imputación en la trama kitchen. ¿Será casualidad? Mire, para responderle de forma preventiva, que le conozco y otra vez a su mano tendida y a la necesidad de acuerdos, le voy a recordar también una efeméride de hoy. Es que se cumplen dos años desde que ustedes firmaron las 35 horas para los empleados públicos y siguen sin cumplir. Eso es lo que valen sus acuerdos. Nada. Eso es lo que vale su firma. Nada. Así que, señor Mañueco, yo solo le pido que deje de jugar al caos. Dejen de jugar a sus juegos de poder y preocúpense y ocúpense de la gente de esta tierra que los necesita. Gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, presidente. Señor Tudanca, el mayor riesgo de inestabilidad para esta tierra son precisamente ustedes, el sanchismo y sus políticas. Ustedes, que desde el primer momento han intentado torpedear deslealmente a este Gobierno, pero sus torpedos se han convertido en torpezas. Porque le voy a decir, ha estado en intrigas palaciegas, ha estado alentando el transfugismo. Y, además, como conclusión, estamos viendo que usted es lo peor de la política. Con su nefasta moción de censura, esa que usted prometió la que dijo que no haría, esa que dijo que no pondría y se tragó sus propias palabras, esa moción de censura que lo puso en el peor momento de la pandemia, con absoluto desprecio para las personas de Castilla y León, esa nefasta moción de censura, lo que hizo fue tragarse usted todos los sapos y dragones que le mandó el señor Sánchez. Y el batacazo fue mayúsculo. Señor Tudanca, mire ahí en el suelo. Ahí están los trozos rotos de su dignidad política, señor Tudanca. Le voy a explicar lo que es estabilidad. Estabilidad es la que da un gobierno útil y que funciona como este gobierno. Un gobierno útil y que funciona, que sabe aprovechar los fondos europeos que nos manda, bien dicho, Europa, señor Tudanca. Gracias, señora Merkel. Un gobierno útil y que funciona, que es capaz de hacer de una vacunación masiva un éxito sin precedentes en la atención sanitaria de esta comunidad autónoma. El único que no lo es capaz de verlo es usted, señor Tudanca. Con una sanidad de primera en hospitales en las ciudades, con centros de salud y consultorios, con profesionales sanitarios en todo el territorio. También con prestaciones sociales. Somos capaces de invertir 100 millones de euros para luchar contra la soledad de las personas mayores. Y una educación pública de calidad, en igualdad y en equidad. Con centros públicos y centros concertados. Porque creemos en la libertad de los padres para elegir centro educativo. Y no creemos en los adoctrinamientos como usted, señor Tudanca. Con políticas económicas y de empleo eficaces. Dos ejemplos. La mayor subida del Producto Interior Bruto de los últimos tiempos. Y también el mejor registro de bajada del paro en el mes de septiembre. Estamos hablando de datos importantes. Y una política fiscal moderada. Por eso hemos eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones para ayudar y aliviar a las familias y a las empresas. Y también este Gobierno está comprometido con el desarrollo rural. Extendiendo Internet por todos los rincones. Ayudas a la vivienda. Transporte gratuito a la demanda. Y también con tecnología de vanguardia para ayudar a agricultores y ganaderos. Eso es lo que hace este Gobierno útil y eficaz. Señoría, vuelvo al inicio de mi intervención. El mayor riesgo de inestabilidad es la sumisión que usted tiene al señor Sánchez. Ya viene el próximo fin de semana para darle instrucciones, señor Tudanca. Usted ha alentado con ansia... Silencio. Usted, señor Tudanca, ha alentado con ansia el transfugismo en estas Cortes. Usted se manchó las manos con el transfugismo preparando su moción y sigue haciéndolo. En toda Castilla y León sabemos que usted busca apoyos ilegítimos en esta Cámara. Sí, señorías, para retorcer la voluntad del pueblo de Castilla y León. Y le voy a decir más. Usted siga manchándose las manos con el transfugismo. Un momento, señor presidente. Señorías, estamos empezando en el Pleno. Si vamos a continuar así, al final no vamos a... Silencio, señorías. Silencio, señorías. Si no, tendré que llamarle al orden, como lo hice en la anterior sesión, a todo el grupo. Silencio, señorías. Silencio. Tengan respeto con el que tenéis la palabra. Continúe, señor presidente. Silencio. Continúe, señor presidente. Le llamo al orden, señor Ronda Gutiérrez. Si quiere, seguimos. Sí, continúe, señor presidente. Voy a intentarlo. Usted siga manchándose las manos con el transfugismo, señor Tudanca. Yo voy a proteger a las personas de Castilla y León. Y este Gobierno va a ser un muro de contención frente al sanchismo. Muchas gracias. 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 Gracias.